Es la excepción que confirma toda regla. En plena crisis, las empresas dedicadas a la compra-venta de segunda mano no solo funcionan, sino que además han incrementado sus ventas y su oferta de productos. Se nota que la gente en época de crisis parece que necesita esa función que nosotros le ofrecemos un poquito más que en épocas normales. Ante las dificultades económicas, nos hacemos más prácticos y nos cuesta menos prescindir de aquello que ya no necesitamos para conseguir un dinero extra. Tenemos clientes de todo tipo, desde clientes que sí, realmente por la época económica, vienen buscando esa inyección de dinero por un momento puntual de necesidad, hasta el cliente que lo que le interesa es cambiar una joya que ya no usa. Si hablamos de segunda mano, lo podemos vender o comprar casi todo. Joyas, electrodomésticos, instrumentos o tecnología forman parte de una larga lista de productos a los que el comprador puede acceder por precios muy suculentos. Lo habitual es que se ahorre casi la mitad del precio que paga por un producto nuevo. En el mercado del ahorro también hay sitio para las últimas novedades. Un iPhone 4 que te puede costar unos 500 euros en el mercado, nosotros lo podemos llegar a ofertar por 390. Y si lo preferimos, podemos comprar sin dinero. Por cero euros el cliente puede llevarse cualquiera de estos móviles. A cambio, solo tiene que entregar aquello que ya no utiliza. La filosofía del trueque vuelve a los negocios de segunda mano. Sin duda, un sector de primera para tiempos difíciles. ¡Gracias!